Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. Ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Debemos repasar un poco sobre lo que representa el ángulo agudo. Es cuando un ángulo agudo está entre 0 y 90 grados. Un ángulo obtuso es cuando está entre 90 y 180 grados. Y el ángulo recto es cuando mide 90 grados. En este caso los que están de color morado son los ángulos obtusos. Y los que están de color verde es el ángulo agudo. Vamos a colocar aquí este ángulo 1 que es obtuso. Por opuestos por el vértice este ángulo 1 es igual al ángulo 3. Y este ángulo 3 es igual al ángulo 7. Y este ángulo 7 por opuestos por el vértice es igual al ángulo 5. Veamos ahora los ángulos agudos. En el caso de los ángulos agudos vemos que el ángulo 2, que es agudo, es igual por opuestos por el vértice al ángulo 4. El ángulo 4 por similitud es igual al ángulo 8. El ángulo 8 es igual al ángulo 6. Entonces podemos decir que los ángulos correspondientes, por ejemplo, el ángulo 1, es equivalente al ángulo 5. El ángulo 1 es equivalente al ángulo 5. El ángulo 2, el ángulo 2 es equivalente al ángulo 6. Y así sucesivamente. Otra forma de poder identificar los ángulos en las rectas paralelas cortadas por una secante. Se da el dato que también que la suma de dos ángulos, en este caso, la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 4, es igual a 180 grados. Porque es un ángulo llano. De la misma forma, podemos decir que el ángulo de la medida del número 6 más el número 5 es igual a 180 grados. Vamos a resolver algunos problemas. Calcule el valor de cada uno de los ángulos que se indica en la figura. Según la teoría, este ángulo 2x más este ángulo x forma un ángulo llano. Entonces, si forma un ángulo llano, sería igual a 180 grados. Decimos 2x más x, 2x más x es igual a 180 grados. 2x más x es igual a 3x, igual a 180 grados. Y el valor del 3 va a pasar, o lo vamos a colocar en el denominador. Y sería 180 entre 3, y este es igual a 60 grados. El ángulo x vale 60 grados. Por lo tanto, podemos decir aquí que vale 60 grados. Este ángulo que es el doble, que sería 2 por 60, que va a ser igual a 120 grados. Por opuestos del vértice, si aquí vale 60, el ángulo A también va a valer 60 grados. Por opuestos por el vértice, este ángulo B va a ser igual a 120 grados. Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. Calcule el valor de cada uno de los ángulos que se indica en la figura. En primer lugar, tenemos que encontrar el valor de x. Si aquí es x, lo podemos trasladar, este valor de x, al valor de B. Aquí sería x. Y vemos que es inclinado y forma un ángulo llano, que sería igual a 180 grados. Entonces, podemos decir aquí que el valor de 3x menos 6 grados, este valor, más el valor de x, sería igual a 180 grados, que es un ángulo llano. Ahora procedemos a resolver 3x más x, es igual a 4x, una ecuación sencilla. 180, voy a tener que agregar el valor de 6, porque aquí está con signo menos. Entonces, sería 4x, sería 4x, es igual a 186. Ahora, enseguida nosotros vamos a tener que dividir este 186 entre 4. Y la división de 186 entre 4 es igual a 46,5 grados. Entonces, ya tenemos el valor de x, entonces vamos a completar 46,5 grados. Es el valor de B también, y es el valor de x, que es lo mismo, 46,5 grados. Aquí vamos a obtener, entonces vamos a tener que multiplicar 3 por 46,5 grados, y le restamos 6 grados. Y esto hace 46,5 por 3, es igual a 139,5. Y 139,5, si le restamos el valor de 6, esa operación sale 133,5 grados, para este ángulo que está aquí. Entonces, si vamos a completar este ángulo, es igual a 46,5 grados. El valor de B es este mismo ángulo, y este valor de E es el mismo ángulo de 46,5. El valor de F es el mismo ángulo que está por acá. El valor de B es el mismo ángulo de 133,5 grados. Recordemos la teoría. Si recordamos la teoría, este ángulo es el mismo ángulo C, y este ángulo C es el mismo ángulo F. Opuestos por el vértice, el valor del ángulo F es igual al valor del ángulo D, igual que en el ángulo A. El ángulo A es igual al ángulo B, y es igual al ángulo E, y es igual al ángulo X. Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. Calcule el valor de cada uno de los ángulos que se indica en la figura. Si encontramos el valor de 3X menos 20, encontramos este ángulo obtuso, encontramos este valor de A, y ya vamos a encontrar solamente los dos ángulos que corresponden a todos los demás. Entonces decimos, este ángulo es igual a este ángulo C, y es igual a F, y es igual a D. En los otros casos, sería el ángulo agudo, que sería A, y es igual a B, es igual a E, y es igual a 2X. Procedemos a resolverlo. 3X menos 20, voy a llevar este ángulo 2X, voy a llevarlo por acá arriba, que sería equivalente al ángulo B, que sería 2X. El ángulo, que es el ángulo llano, que vale 180 grados, voy a llevarlo a una ecuación. Digo, 3X menos 20 grados, más el ángulo que es 2X, va a ser igual a 180 grados, que es un ángulo llano. Procedemos a resolver, y decimos, 3X más 2X, sería 5X. El valor de 20, voy a pasarlo a sumar, sería más 20, 180 más 20, sería 200 grados, y sería 200 entre 5. El valor de X va a ser igual a 40. Entonces, 40 grados vale el valor de X. Voy a reemplazar entonces aquí enseguida. Entonces, si aquí vale 2X, sería 2 por 40. Y esto hace un total de 80 grados. O sea que este ángulo vale 80. Como es igual a este ángulo B, este ángulo B también vale 80. Si toda esta parte es un ángulo llano, por lo tanto, este ángulo que está aquí, que estoy colocando lo de color azul, va a valer 180 menos 80, que vale 100. 100 grados. Completamos aquí. Este ángulo vale 80. Este ángulo también vale 80. 80. Y el valor de 100, lo voy a colocar enseguida. El ángulo aquí vale 100. Este ángulo C también vale 100. F vale 100. Y la D también vale 100. Muchas gracias por compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. Calcule el valor de cada uno de los ángulos que se indica en la figura. Tenemos aquí 43 grados. Entonces, vamos a completar. Por la teoría, nos decimos que el ángulo aquí, que es 43 grados, por opuesto del vértice, este ángulo B también vale 43 grados. ¿Cuánto le faltaría a 43 para hacer 180? Porque este es un ángulo llano, que vale todo 180. Y obtengo este ángulo. Simplemente tendría que restar 180 grados menos los 43 grados. Aquí sería 7. Aquí sería 7 menos 4 sería 3. Sería 137. Entonces, este ángulo que está por aquí, el ángulo A sería 137 grados. El ángulo B también sería 137 grados por opuestos por el vértice. Muchas gracias por su atención. No olviden compartir, darle, like, suscribirse y activar la campanita para encontrarnos en el siguiente video. También lo invito a visitar mis otros canales. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Usted también puede dejar su comentario para incluir en este lugar. Pronto estaré subiendo un nuevo video. Que tenga un bonito día. ¡Suscríbete al canal!